Música No hay día que no llegue, no hay hora que no se cumpla El día de mañana volamos hacia Estados Unidos Así que hoy es mi último día viviendo en México Siempre fue, cuando dejaba México siempre fue de vacaciones O porque tenía que estudiar en el extranjero O porque iba a aprender un idioma O porque iba a trabajar un contrato en cruceros Distintas cosas Siempre había un ticket de regreso Y esta vez no, esta vez es definitivo Así que cambia un poco los sentimientos Un poco de melancolía Por supuesto que estoy emocionado Estoy feliz Porque después de un proceso de dos años Pudimos completar esta visa y mañana se cumple O sea, por fin vamos a poder entrar a vivir a Estados Unidos de manera legal Uff Pero Tristeza porque no voy a poder haber No voy a poder ver a mis seres queridos Tan seguido Y en persona Voy a extrañar muchas cosas Muchos lugares Muchos olores Y sabores de mi querido México La comida siento que si me va a hacer falta Aún no lo sé Pero si, viendo las Los estantes ya vacíos Es una No sé, no lo puedo explicar Es como un nudo en la garganta Hoy voy a tener una cenita con mi familia Diciéndoles adiós Y mañana nos vamos muy muy temprano Diciéndoles adiós Lo que veía Que faltaban tres meses Dos meses para irme Se fue como agua entre las manos Se fue muy rápido Pero bueno, estamos Con la mejor actitud No quiero Yo siempre voy a ser positivo Así que no quiero enfocarme En lo que duele ahorita En lo que voy a extrañar Sino me quiero enfocar En lo bueno Lo que viene La aventura que viene Las aventuras que nos van a tocar Vivir a Julián y a mí Lo positivo Lo emocionante que es vivir En otro país Aprender todas las experiencias Dominar el idioma Aprender muchísimas cosas Acerca de cómo es La cultura estadounidense Así que me quiero Concentrar en eso Me voy a despedir Con mi papá Con mi mamá Con mi hermano Y mi hermana Así un besote Un abrazo Los voy a extrañar mucho Pero Quiero Enfocarme En lo positivo Así que bueno Nos vemos La cultura estadounidense 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 La cultura estadounidense